¡Hola, hola, hola, hola! Todos bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Programón tenemos hoy. ¿Por qué tenemos un programón? Ay, perdón. Primero le voy a dar la bienvenida a él. Eh, ¿no le pusimos musiquita a Juani, chicos? ¿Qué musiquita le podemos poner para ingresar a Juani? Alguna de lucra. ¿La qué? Alguna de... Ah, no sé. Ah, poné la que vos quieras. Mirá la musiquita que te pusieron. Sexy, atrevido. Pero si vos no pones la música para que vos te rías no es negocio para mí. ¿Entendés cómo? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? El hombro, ¿no te gustó? Hola, mi vida, ¿eh? El hombro. Y no, como que no da sexy, me causa gracia. Claro, es eso lo que me pasó, ¿no? Y sí. Bueno, pero yo hice lo posible. Escuchame, ¿sabes que tenemos un lindo programa? ¿Con quién vamos a estar hablando? ¿Con quién? Con la mini periodista. Hace tiempo que quería charlar con ella. Y preguntarle muchísimas cosas. Vamos a hablar con Juliet. Juliet. Y, por supuesto, con José Semblar. Me encantó. El cantante, ¿te encantó? Sí, 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 me encantó. ¿No lo mentís? No, no te miento. No, te miento. ¿Cómo estás hoy viernes? ¿Bien? Bien. ¿Salimos de una vuelta hoy, no? ¿Salimos de un barcet? Ay, no podés vos. Estoy un poco complicada. Sí. Esta es. Escuchá. ¿Esta sería tu música? Ay, Dios. ¿Quién lo aguanta? ¿Vos te parece? Es así. No hay mucho más movimiento que esa canta. Por favor, no me transformes el programa. No, no. Vos quedés tranquila. No. Vos quedés tranquila, amiga. No se acósa delante de tiempo. Vos quedés tranquila, vos. Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Inés Esteves, la directora y actriz Victoria Carreras, la directora del festival, también Ana María Munchik, que hacen juntas el Festival de la Mujer y el Cine. Un festival muy interesante que ya comenzó y lo podés disfrutar hasta dentro de muy poquito. Así que presta atención para no perdérselo. Ha sido una iniciativa muy valiente de parte de Ana María Munchik y compañía. La Mujer y el Cine ya sabemos. Recuerdo un posteo que hicieron. ¿Quién es tu director favorito? Y todos hablaban de varones, ¿no? Y nadie habla de mujeres directoras favoritas. Gracias a Dios eso está empezando a cambiar. No solo en este país, sino en el mundo. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Así que me parece una iniciativa maravillosa. Y que se sostenga en la situación que estamos atravesando. Tan hostil, esta especie de depredación, ¿no? Que se está implementando en relación a la cultura en general, al arte en general, a la educación. Así que me parece típico de mujeres valientes como somos. Nada, que estemos todos y todas acá hoy para celebrar el cine. Inaugurando con Miranda de viernes a lunes. Que es una película que escribió María Victoria Menis antes. La íbamos a hacer antes de la pandemia. Terminamos haciéndola ahí pegadito al final de ese periodo tan sombrío. Y que por fin se estrene es maravilloso. Maravilloso. Yo nunca me propuse nada, digamos. Yo creo que todas las mujeres que ejercemos nuestro rol de mujer en esta sociedad a conciencia, somos mujeres modelos. No sé si modelos a imitar, pero somos modelos terminados. Que es lo más importante, ¿no? No somos prototipos, no somos muestras gratis, somos modelos terminados. Y la verdad es que no me considero diferente a todas las mujeres que están hoy presentes acá. Y realizadoras, productoras, técnicas, actrices, vestuaristas, directoras de arte. O sea, tampoco me considero muy diferente a cualquier drama de casa que se dedica simplemente a criar sus hijos. Y la palabra simplemente la digo porque la gente piensa que eso es algo simple. Y sin embargo es de las cosas más difíciles que tenemos como rol impuesto además a nivel social. Creo que todas ejercemos nuestro derecho a evolucionar de la manera en que podemos dentro del contexto en el que estamos. Vamos a ver Miranda. Este es el 36 Festival de la Mujer y el Cine. Nació en el año 88, 1988. Es un festival que desde sus comienzos se ha puesto como objetivo mostrar, proyectar, difundir el cine realizado por mujeres. Gracias a los festivales, gracias a las escuelas de cine, las mujeres se están firmando más en nuestro país. Las mujeres nos hemos organizado y hemos logrado abrirnos paso en la industria audiovisual. Y que la historia del cine argentino también se empiece a contar desde las mujeres. Las chicas que están en las escuelas de cine son muchas. Hoy en las escuelas de cine hay mitad y mitad. O sea que esas chicas que salen de las escuelas de cine tienen que salir a filmar o si son técnicas tienen que incorporarse a los equipos de filmación. Y lo que les diría es que participen del concurso de cortometrajes, casi todas empiezan con cortometrajes, que se acerquen a la mujer y el cine y que en la próxima edición estén presentando. Porque aquí se dan premios que son económicos y también de recursos para terminar futuros proyectos. Así que si estás filmando y te gusta el cine, acercate a la mujer y el cine. Para no perderse este feliz festival que con gran esfuerzo han realizado. Y atención, vamos a hablar del espectáculo internacional y precisamente de esta gran mujeraza. Estamos hablando de Meryl Streep que finalmente va a recibir una paloma honorífica. Te contamos todos los detalles de lo que va a suceder en Cannes, ¿no es así, Juaní? Claro que sí, la estadounidense Meryl Streep recibirá una paloma de oro honorífica en la inauguración del 77º Festival de Cannes. El próximo 14 de mayo va a ser esto, Gaby. Es una de las actrices más prestigiosas de Hollywood, con un récord de 3 Oscars y 21 nominaciones. En un comunicado la actriz dijo, Me siento inmensamente honrada al recibir la noticia de este prestigioso premio. Ganar un premio Cannes, todavía no lo ganó, para la comunidad internacional de artistas, siempre ha representado el logro más alto en el arte del cine. Estar en la sombra de aquellos que han sido honrados anteriormente te hace sentir humilde y emocionada. Meryl Streep se une a una serie de veteranos de Hollywood que aparecen en el festival de este año en la Costa Azul Francesa, incluido el creador de la Guerra de las Galaxias, George Lucas, quien también recibirá un premio honorífico en la ceremonia de la clausura. Yo lo voy a decir. ¿Qué dice? No lo puedo evitar. ¿Viste que, cómo es que dice que estamos por perias, las mujeres embarazadas? Sí, ¿qué dice? Este, bueno, yo me tenté de risa porque yo estoy, que digo todo así sin filtro y literal. Ojo con lo que vas a decir sin filtro. Yo leí una paloma honorífica y lo dije, pero que vos no digas qué cosa tenés. ¿Por qué sobre su paloma honorífica? Yo me quedé con paloma que dijiste vos. A una palma, chicos. Nos quedamos con la paloma de Romay. A ver, le decimos lo que están mirando en televisión, si no le ponen un poco de onda a ustedes que están del otro lado, acá se hace muy difícil, viejo, ¿viste? Ay, tengo que decirlo. No sé, que lo escribió que sea todo de vida. Nosotros leímos paloma y será una paloma, ¿viste? Es mejor que los animalitos estén felices y giró las palmas. No, tenía que aclararme, no sé si entró el audio, pero empecé a reír, porque vos también no me hiciste. Es muy viernes, Gabriela. Aparte, el primer informe arrancamos así, terminamos. Claro, olvidate. Hoy quédense que no se van a perder nada. Yo creo que hasta Meryl Streep se hubiese reído también. Vamos a continuar con nuestro espectáculo. No hubiese sido mala igual la paloma de oro. No me busques. Vamos a continuar hablando de nuestro espectáculo, por favor. Vamos a hablar de banda de Pac Squatters, porque se presentan con su nuevo trabajo en ensayos destructivos el 4 de mayo en Club de la Música para no perdérselo. Estamos preparando nuevo material y preparando la gira en junio, que nos vamos de vuelta a España, y regresamos por México, Chile, Argentina. ¿Han logrado un vínculo artístico y también de cariño con la gente de España tremendo? ¿Cómo surgió ese lazo que vienen construyendo hace tanto tiempo? Sí, mirá, lo que pasa es que desde el año 95 empecé a distribuir discos de discos suicidas del País Vasco, y bueno, tuve disquerías en Capital, acá en Vicente López también, y bueno, hicimos un contacto muy grande con todas las bandas de allá, después empecé a irme de gira en el año 2001, con bandas españolas, yo haciendo las producciones en México, y bueno, ahí se creció, se hizo una familiaridad con las bandas españolas terrible, y bueno, la pasamos muy bien cada vez que vamos a España. Bueno, ahora va a haber una vuelta a mitad de año, así que la gente de España seguramente muy atenta a esto, en esta gira que después va a tener México, Chile, impresionante cómo van a ir recorriendo, ya ahí me imagino con la presentación de este último material, que aparte me dijiste que va a tener la posibilidad de disfrutarse en vinilo, ¿no? Sí, sí, va a estar en vinilo, y bueno, todo lo que es el arte visual también que hicimos todo en Estudios Panda, vamos estrenando videos, nos quedan dos videos antes de irnos de gira, para estrenarlo, la verdad que Estudios Panda, un estudio mítico, la pasamos muy bien, y nada, vamos estrenando todo, y veremos qué grabamos también en el viaje, hay idea de hacer algo con algún estudio de allá de Madrid. Bueno, ojalá se dé, muestro nuevamente, porque estos son los primeros dos discos para el melómano, para que lo tenga en su mesita de luz, para que lo vaya palpitando y disfrutando. Acá en Argentina, ¿alguna presentación próxima? Sí, nos presentamos el próximo 4 de mayo, en Club de la Música, junto a los amigos de Borrachines, y bueno, ahí vamos a estar presentando ensayos destructivos, más Antitodo, que es un disco tributo a Escorbuto, banda mítica del Estado español. Vamos a continuar nosotros hablando ahora sí, de estas condiciones que se filtraron del supuesto, si supuestamente se divorcian, Máxima, Soraya y Betá, y El Príncipe. Si no, pasaría a ser la reina. Pero lo cierto es que se dio a conocer el acuerdo que han realizado, y llama un poco la atención para algunos, no sé, a ver, ¿de qué se trata? Contame, Juanín. Vamos. El estreno de la serie Máxima, que se produjo el 20 de abril en Países Bajos, y va a llegar en agosto a Argentina, y viene provocando un verdadero revuelo, que promete revelar cientos, cientos y ciertos, también secretos guardados, bajo siete llaves por Máxima Sorrellita, y el rey Guillermo, ¿viste? Las cosas que nunca se saben, y que después decís, ¿esto será ficción, decís vos, o habrá pasado realmente? Supera la ficción. Claro. Lo cierto es que los últimos días se conocieron una serie de documentos que indican cuáles serían las cláusulas de divorcio establecidas en caso de que la reina, la reina consorte y el rey, se quieran separar. Una de estas cláusulas es que Sorrellita no tendría la posibilidad de vivir con sus tres hijas, y perdería la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo ganancial tremendo, ya que no tiene posesión ni dominio sobre los bienes, ya que estos pertenecen a la corona. O sea, se quedaría en Pampa y la vía, Gaby. Para ponerlo en claro, si Máxima quisiese divorciarse, Amalia, Arian y Alexia, se quedarían con el padre porque son propiedad de la corona. Es tremendo, pero son seres vivos. Y sobre todo teniendo en cuenta, claro, que la más grande sería la futura reina, más allá de cualquier tipo de idealización que pueda tener la vida en un palacio con la figura de un príncipe y lujos incalculables. Esta situación solo desnuda la forma de una reina consorte que queda protegida ante la culminación de su matrimonio, como también sería el caso de la reina de España. Recordemos que Holanda es la corona europea con más poder adquisitivo. O sea, Francia tiene toda la papota. Holanda tiene toda la papota. Holanda. Después seguiría Leticia Ortiz de España. Ahora, yo me quedaba pensando, es fuerte escuchar que no estaría con sus hijas en este caso. Segundo Francia me dice acá en control sonota que sabe. Pero es una locura porque pertenecen a ni siquiera a la madre, pertenecen primero a la corona que a la madre. Es fuerte. Es tremendo. Es fuerte, como que las hijas tienen que estar ahí. ¿Y la madre dónde? Pero me imagino que debe haber un acuerdo de visita, de que ella puede ir cuando quiera y demás, ¿no? A visitar a sus hijas. Quiero suponer. Pero se pierden un montón de cosas también. ¿Eh? Se pierden un montón de cosas también. Claro, y era un poco también lo que le, acá me dice también, lo que le iba a pasar a Lady Di, que Lady Di tenían los días, se acordaban y se veían. Pero como todo padre divorciado, ¿no? Que acuerdan, hacen acuerdos. Ahora el tema es que las plataformas que usan para ver televisión y demás, que se las borran directamente o tendrán que comprar plataformas nuevas, es todo un tema. No lo aguanto, te juro. No, no, no lo aguanto. Bueno, perdón, ¿nuestro día es Franchute? No tiene cara de francés, no tiene cara de francés, no. No, es pasando pasando general pase. Bueno, discúlpame, no estoy con tanta lucidez últimamente, la celeridad que tiene este hombre. Es Franchute, que es distinto. ¿Eh? Franchute. Sí. Bueno, continuamos nosotros mejor hablando, la verdad, esto llamó muchísimo la atención, se ha viralizado a nivel mundial con respecto a la serie que se dio a conocer este acuerdo. Vamos a continuar nosotros hablando de toda persona vista de Cerna, es un monstruo. ¿Será así como se llama o de cerca será? Y estamos confiándole bastante. Ahora ya estoy desconfiando de la rutina. De Cerna me da de la Cerna. ahora sí, toda persona vista de cerca es un monstruo, la podés disfrutar los sábados a las 22, 30 horas en el camarín de las musas. Mirá. Bueno, es una obra que la escribí yo y la hacemos con una compañía que tenemos, con Sol, Emiliano Pandelo, Maxi Priorello y Mauro Antón, que es el director, que ya esta compañía tiene unos cuantos años, como 10 años hace ya que trabajamos juntos y esta sería la segunda obra de la compañía. Nos interesaba, a mí me interesaba y después entre todos fuimos también encontrándole el tono, hablar sobre esto de la monstruosidad que tenemos adentro y que muchas veces tapamos y también esas voluntades, esos deseos que también tapamos y al taparlos se convierten en algo oscuro y denso y tabú que bueno, esta noche justamente en esta cena en la que se encuentran estas dos parejas empiezan a brotar un poquito esos monstruos. Amarillo de las Musas tiene esa intimidad de la cercanía con el público para ustedes, digo, ahí en escena el percibir esa energía también es parte de la obra. Sí, es la idea, sí, es un poco lo que buscábamos como ese ambiente un poco asfixiante en donde todo se ve, está todo expuesto, toda la casa se ve, no hay paredes, digo, se ve el baño, se ve lo íntimo, está todo expuesto que es un poco la idea de ver estos monstruos que se van a ir desatando a lo largo de la obra y para pensar y también en los propios, ¿no? El público también ahí hace como un viaje hacia adentro. Ahora, es una, ahí voy, una obra empática que uno se ve reflejado rápidamente, crítica o reflexiva de decir ¿por qué ocultamos este lado B que tenemos muchos, ¿no? Sí, sí, toda la vez, toda la vez, porque además la obra tiene un condimento que es que tiene mucho humor y entonces la obra hace ingresar al espectador rápidamente, o sea, la gente ingresa y se siente muy identificados con los personajes y entonces creo que funciona como un espejo, así como las parejas adentro de la obra funcionan como un espejo unos de otros, también los espectadores se ven reflejados un poco en eso y yo creo que te vas reflexionando un poquito sobre... Perdón, tocan muchos puntos en relación a lo vincular siempre, pero lo vincular en lo profesional, lo vincular con tu pareja, lo vincular con tus amigos, lo vincular con vos mismo, entonces abre ahí Mario Bravo 960, es Pleno Palermo, ahí Mario Bravo y Córdoba, el camarín, sábados 10 y media de la noche, es un planazo de verdad. Continuamos nosotros comunicándonos vía Zoom con Monse Sembler, este cantante chileno que viene con un espectáculo muy lindo y queremos saber todos los detalles. Hola, ¿me escuchás bien? Hola, ahí te estamos viendo. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, tenemos, ayer estuviste haciendo un espectáculo. Sí, así es, estuve por ahí en Barrio Almagro dando mi primera presentación. Bien, ¿y cómo fue esa experiencia? Súper buena, llegaron algunos amigos de por acá, otros colegas que conocía por redes sociales que los conocí en persona, por ahí algunas cantautoras argentinas también, así que muy contenta. Bien, bueno, pero más allá de este espectáculo tenemos otro espectáculo para septiembre que estamos armando, ya lo tenemos armadito o lo vamos puliendo en el transcurso de la marcha. Sí, vamos a volver para algún par de fechas en septiembre y bueno, sumando ahí también para esos meses ojalá otras fechas más para hacer una gira un poco más larga. Bien, ya habías estado aquí en Argentina, ¿no? Sí, el año pasado vine por primera vez y no, me encantó la ciudad, bueno, hermosa ciudad tienen, así que quise ya volver lo más pronto posible. Así que aquí estoy. yo quiero la verdad y absoluta verdad. ¿Qué te pareció el público argentino? Súper receptivo al comienzo, sí, estaban un poco extrañamente tímidos, me pareció, pero luego ya estaban ahí bailando, aplaudiendo y arriba de la mesa un poco. Eso, se descontroló, Juani. Sí, Monse, cómo te va, un gusto. Juani Martínez, ¿sabés qué? Nosotros los argentinos nos gusta siempre saber si, estamos muy cerca de Chile igualmente, pero digo, algún músico, alguna referencia que tenés de nuestra música, hoy el género urbano por ejemplo pega mucho en diferentes partes del mundo, pero también tenemos por otro palo un Sodesterio, un Charlie García, un Flaco Espineta, digo, ¿has crecido con algo de música argentina que hoy decís, bueno, la verdad que lo tengo como un ABC de mi forma de hacer música? Sí, por supuesto, bueno, yo soy de una zona más norte de Chile, de la ciudad de Iquique y por allá se escucha un poco más los exponentes folclóricos como Mercedes Sosa, Pedro Aznar, por ejemplo, que para mí son grandes referentes. para todos, palabra mayor, más para nosotros, ni hablar. Bueno, la verdad está buenísimo que esté disfrutando de nuestro país y buenísimo que puedas programar ya para el mes de septiembre. ¿Cómo continúa este 2024 para vos? Bueno, ahora ya en un par de días me devuelvo a Chile, sigo tocando mi último trabajo musical que es una trilogía que está acompañada con un trío de cuerdas más mi voz y guitarra, voy a estar presentando por allá y luego entrar a grabar nuevo material para poder venir a mostrarlo en septiembre aquí a la ciudad. Bien, 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 bueno, buenísimo. Me fascina que ya vayas programando absolutamente todo. ¿Y algún dúo por ahí, alguna colaboración con algún argentino estamos planeando? Sí, me encantaría, tengo que hacer las proposiciones oficiales pero me encanta la música de Cata Raibó, Argentina también, de Lola Kovac y bueno, de Loli Molina también que la admiro hace tiempo que sería genial poder hacer algo en el futuro. Bien, bueno, que así sea, Genia, muchísimas gracias por esta comunicación, esperamos poder charlar contigo antes de septiembre, ¿te parece? Sí, de todas maneras, gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo, Genia, nos estamos viendo virtualmente seguramente. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo hacemos disfrutando de Britney Spears justamente con este tema toxic, Juani, bien para vos, porque Britney sigue siendo polémica, ella sigue dando que hablar y le encanta hacerlo. En un reciente video que ha sido eliminado de su perfil y de las redes sociales, la cantante subió insultos hacia su hermana, Jamie Lynn, aludiendo a su participación en un reality show británico. Es parecida, y mírala. Y sí, tienen un parecido, son hermanas, obvio. En el controversial clip la princesa del pop imitó el acento británico y dijo distintas cosas que no fueron muy agradables, aunque el video fue borrado justamente de este perfil, no fue pasado, no pasó desapercibido y fue ampliamente compartido por todos los seguidores de las redes sociales. Según un medio en especial, TMZ, ella y su novio Paul Solis se vieron envueltos en una fuerte discusión que alarmó a los huéspedes en un incidente en las afueras del famoso hotel Chateau Marmont. Según dicen, se la vio llorando en el pasillo de su suite y los huéspedes temieron por una posible crisis mental. Y viniendo de brindis, como que ya todos están muy asustados justamente. De esa manera llamaron a los paramédicos. Aquí tenemos las fotos del lugar con su equipo de seguridad y sin la compañía de su novio Paul. Paul, ¿dónde está? Se fue a comprar puchos. Se fue por ahí Britney igualmente siempre haciendo de la suya. Sabemos que a veces la ha pasado muy mal, pero igualmente ella tiene como esa cosa de rockstar más allá de las cuestiones personales. Y los artistas que tiene esa cosa de rockstar, se me viene a la mente Charlie García tirándose de Mendoza. A la pileta. Claro. No lo digo por el horario más que nada, pero ¿es de rockstar o es de salud mental? Todo, pobre. Porque justamente ella... Lo vivió con el padre y unas cosas horribles que le viste... Está bien, pero necesitaría una... Bueno, veremos qué dice la justicia. Lo cierto es que sigue dando que hablar. Para mí es más problema de salud mental. Sí, pobre. Tóxic. Tóxic. Hasta la pausa ya volvemos. Tóxic. 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 Tómetro. ¡Qué. Tóutos. Tóörper. Tóassemble. Tó chinese. Tónder. Ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a arrancar hablando de la banda de música hacha de papel El que se presenta muy pronto así de esta manera cruel comedia divina el viernes 3 de mayo en la tangente ahí en Palermo para no perdérselo ¿Su cuarto disco? ¿Estoy así? Sí, su cuarto disco, Gaby Así es, cuarto disco y bueno, venimos de gira a Chile realmente con mucho, mucho laburo y mucha labor también Llevando la música a todas partes, mucho en el interior, de todo un poquito, así que muy, muy manijás ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Fue diferente ir a Chile? Porque es otro público, porque es verdad, hace mucho vienen recorriendo en giras a nivel nacional Pero digo, el chileno también los recibió con mucho cariño, muy buena recepción La verdad que sí, la música allá, la música argentina es muy bien recibida y nuestra propuesta que es así medio rumbera, medio gitana, medio fiestera También gustó muchísimo, hicimos tres localidades diferentes, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción y la verdad que espectaculares las fechas Y ahora acá, porque hay que seguir girando este cuarto material, ¿en qué momento los encuentran? ¿Cómo está Echa el papel para este cuarto disco a nivel musical, madurez? ¿Cómo los encuentran? Y este es el mejor momento, creo que estamos bárbaros, hicimos un disco hermoso realmente Y la puesta en escena y todo lo que vamos a presentar es algo diferente, así que estamos recontranciosos de que ocurra Y de poder empezar a girarlo también, ¿no? Así que súper contentos Hacés hincapié varias veces en la puesta en escena, de hecho también lo leí Se viene una linda propuesta, me parece, tienen todo calculado, todo premeditado Tenemos todo ensayado, todo armado, hay invitados, la tangente es un lugar hermoso y esperamos que sea algo especial, digamos Va a haber así como muchos artistas presentes en ese momento ¿Y en cuanto a sonidos, qué encontraron en este disco, este nuevo disco? Y seguimos explorando nuestras sonoridades acústicas, digamos, nuestras canciones son urbanas, son un poco rioplatenses en su corazón Pero siempre con sonoridades acústicas, rumbas, baladas, algo más balcánico también hubo, hay Así que nada, seguimos en nuestro ADN, digamos, en nuestro corazón ¿Puede aparecer una colaboración, algún sonido de algún artista amigo, tal vez? Todavía no, pero estamos en eso, estamos ahí intentando tentar, digamos Pero sí, estamos en eso, calculamos que tenemos planes para un quinto disco también ya Así que calculamos que ahí seguramente va a llegar Bueno, cuarto disco, Hacha de Papel, Rafa con nosotros, que nos invita porque se viene una tangente Día, horario y dónde obtenemos las entradas Viernes 3 de mayo a través de, perdón, el link de la tangente, si no en la página de la tangente O de nuestro Instagram, arroba Hacha de Papel, viernes 3 de mayo Abre el show Rulo Godari, Nación Huipala, así que va a ser un fechón Vamos a continuar nosotros hablando de Lenny Kravitz Porque saca la duda de muchas mujeres, principalmente una que tengo acá en el control Que le encanta a Lenny Kravitz, finalmente contó por qué hace ejercicio con ropa de cuero Lo que todo nos llamaba la atención, digo, que hubiera sido por una cuestión de hacerse el rudo en el gimnasio con ropa de cuero Es recontra raro Y lo que pasa es que entre la transpiración, el cuero se lo saca a gendarmería después ¿Cómo te pusiste esos jeans? No solo eso, pero, o sea, bueno, no sé, él mismo lo cuesta Paz para decir, bueno, 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 hace una semana asumió un video de Lenny Kravitz Ahí lo tenemos, mira, mira, qué capo, pero así después se va a tocar un show Haciendo ejercicio durante una de las visitas a México, se viralizó las redes sociales Debido a que aparecía el rockero vistiendo un pantalón de cuero Una camiseta sin mangas de malla y lentes de sol Los lentes, por si no sé, le debe dar el reflejo entre las pesas No sé, el músico dijo que su curiosa elección de su ropa para el gimnasio se debe más a una agenda ocupada Que cualquier esfuerzo por lucir bien Dijo, siempre hago ejercicio con pantalones de cuero o jeans, botas, qué discómodo Y lo que sea, si no estoy haciendo cardio, ojo, ahí cambia Si es cardio, dice, voy a usar camisetas porque voy a sudar por todas partes Ahí como que aclaro todo Pero si llevo pesas, si levanto pesas, no sudo tanto Va rápido, ahí alguna transpiración le cae Quizás es para, yo en un momento digo, bueno, estás moldeando Viste que el cuero tenés como que adaptarlo a tu cuerpo y después te quedás súper cómodo Sí, sí, sí Pero dale Para mí el tipo que lo está teniendo dice, es posta que, mirá en la cara al tipo Es posta que está haciendo con pantalones de cuero Vos mirá en la cara al tipo, el tipo es majestuoso Es que lo primero que se comentó cuando lo hicimos Mirá, mirá, como diciendo, ya terminaste, mirá, 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 ve cómo quedó El titular era de 50 años, se mantiene bárbaro ejercitando Sí, sí, sí Pero el pantalón de cuero llamaba la atención, no se lo saca ni para el gimnasio No, no, pero a mí nunca me pasó un personal trainer con gafas tampoco Viene una, no sé, de haber salido anoche ese también Claro, bueno, depende, cada uno, las luces que hay en el lugar Pero tanta luz, Gabriela Y hablaste con conocimiento de causa, vos usás también pantalón de cuero, ¿sí? Cuando venía de salir iba con pantalón de cuero y el personal trainer iba con gafas Vamos a continuar nosotros hablando de Bilordo, por favor Porque este cantante se presenta el 4 de mayo en Niceto Bar Yo voy a estar en Niceto Bar presentando mi nuevo disco que se llama Gente Hazlo Tú Mismo Y después voy a estar haciendo una gira nacional de 5 meses por todas las provincias Es uno de los mejores discos que hice, lo hice en Romafoni Que es Circo Beat, uno de los mejores estudios del país Así que suena muy bien Viene pegando bien, viene moviendo bien y eso ayuda mucho Conceptualmente los sonidos que aparecieron en esta oportunidad, ¿por dónde fuiste buscando? Y bueno, siempre mi onda está en el indie, lo alternativo, lo folk, lo punk Y bueno, dentro de eso, como en un audio superior Bien, hoy me decías, el estudio, obviamente el marco y la experiencia Que esto debe replicar la gente de que es el mejor disco que escucharon También encuentra el aplomo de un artista con recorrido, una madurez musical Una búsqueda ya más marcada y con un sello propio, ¿no? Claro, cuando tenés mucha trayectoria a veces todo es más fácil A veces se complica cuando pensás qué vas a hacer Pero bueno, seguí mis instintos y también escuché mucho a la gente Por eso el disco se llama Gente Hazlo Tú Mismo O sea, las canciones fueron elegidas por las reacciones de la gente Toqué los temas en vivo y las canciones que tenían mejores reacciones quedaron en el disco Bueno, entiendo también por ahí el termómetro que uno usa como artista Es la red social, hoy que también tenés un feedback casi automático Lo hiciste por ahí en persona, pero eso también hoy se puede utilizar Obvio, bueno, si alguien me quiere seguir Villordo es velarga, I-L-L-O-R-D-O Villordo guión bajo en Instagram, ahí estoy Y sí, por suerte, a partir de ese medio uno puede llegar a muchos lugares Y el feedback viene bien, así que nada, los espero el 4 de mayo en Iseto Bar Y después en toda la gira nacional, en cada provincia, en cada pueblo, está Villordo Muy bien, vamos a continuar nosotros con todas las noticias de las series que se vienen Vamos a hablar del cambio de look y nuevo desafío para la protagonista Ayer Azade, ¿se acuerdan de las mil y una noches? Sí Bueno, y también de Sara Jessica Parker que publicó los guiones de la tercera parte de la serie que está realizando Y se revolucionó todo, mirá Te contamos por un lado que la actriz que interpretó a Yerazade, la exitosa tenerovina turca Regresa con una nueva serie, una renovada imagen que dejó sin palabras a los fans A ver, a 18 años de su estreno, Las mil y una noches, que fue un boom a nivel mundial y su historia de amor con Onur Mirá Onur, claro que sí, lo recordamos todos Una de las más recordadas de la TV, la actriz fue después de casi 5 años de estar alejada de los sets Se trata de Dugum, ¿sabés qué significa Gaby? No Bucle Mirá vos Sí, la primera serie turca para una plataforma, en donde la actriz interpreta a una periodista que está en la cima de su carrera Y que tiene un programa de televisión donde se habla de desapariciones y asesinatos ¡Fuerte! Conocida por su honestidad y justicia, esta presentadora ve su mundo temblearse todo Cuando su único hijo, Khan, es acusado de matar a su amiga Leila Dividida entre proteger a su hijo y asegurarse de que la verdad salga a la luz Esta mujer deberá tomar la decisión más importante de su vida Recordemos que la pareja tiene 3 hijos Y ella ha estado bastante alejada de los sets de filmaciones para dedicarse a la crianza de ellos Bien, muy bien, afortunada que pudo Lo cierto es que por otro lado, en el día de ayer, la icónica Sarah Jessica Parker publicó en sus redes sociales Que está trabajando en la tercera temporada de And Just Like That De esta manera, ahí tenés los guiones, ahí está, esa publicación ¿Qué pasó? Se revolucionó todo Lo cierto es que la serie trascendental cuenta la vida de las protagonistas de Sex and the City Una década después de las películas Con las mujeres explorando ahora la vida de la ciudad de Nueva York Con una vida distinta, pues tienen más edad Y están casadas en un lugar de ser solteras de 30 años El anuncio de esta tercera temporada llegó incluso antes de que terminara la segunda Lo cierto es que, bueno, solamente pueden disfrutar de esta tercera temporada Aquellos que tengan esta plataforma paga que Somos muy pocos, ¿no? Porque... No, yo tampoco la tengo Paga una, Gabriela, hasta el momento no tenés ninguna Paga una, ya está, ¿cuántas querés que pague? Cable y una plataforma, más no se puede Dos, yo te paso un usuario No, 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 vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo Vamos a hablar de Ana Strauss, esta banda de música que se presenta el 4 de mayo En Musicleta, que queda ahí en Aguirre 489 Para que no te la pierdas Atención también que va a estar el 14 de mayo En Strumer Bar, ahí en Godoy Cruz, escuchala El año pasado estuvimos con una seguidilla de sencillos, del cual fueron 3 o 4, 3 en el año Y veníamos de sacar nuestro primer y hasta ahora único trabajo discográfico Que fue un EP Aventura en el 2020, en plena pandemia Así que veníamos manteniendo más o menos la actividad durante los últimos años No somos una banda tradicional de 3 o 4 Tenemos una propuesta, no es diferente porque si bien ya hay bandas, ¿no? Que son de dúo como Riel Blood, Riel, en el caso de Argentina Traemos una propuesta pop rock con mucha influencia en Queen y los 70 Y bueno, como decías recién, un poco también un guiño a Johan Strauss, ¿no? Tipo a la grandeza de la música clásica del siglo XIX Así que es una mezcla un poquito de todo eso En realidad el Strauss es como un puntapié a todo lo que se puede llegar a abrir la música No es que particularmente hacemos una mezcla de pop rock con ópera Sino que es más como estamos abiertos a cualquier sonido Y encontramos justo en el Strauss la manera de mostrar de Ok, mirá, podemos ir para cualquier lado Si bien es parte de grande influencia que tenemos temas clásicos Donde lo llaman más a referencia Pero es más a estar abierto a cualquier tipo de sonido que se nos plazca Después tenemos Musicleta que es el 4 de mayo, esto es en Palermo Así que tenemos esas dos fechas por ahora y después veremos que sigue en el año Sí, tenemos información exclusivísima Desde el año pasado, parte ya también de los singles que habíamos lanzado el año pasado Es que estamos laburando en lo que va a ser nuestro primer disco Estamos del año pasado, todavía no tenemos fecha definida Pero los últimos temas que son Charla con Espejos, Concepciones Erróneas y Tonglen Son todos adelantos de este disco que van a poder escuchar Espero pronto, pronto este año Vamos a continuarnos hablando de una linda noticia De una colega que también está embarazada Anunció su embarazo Soledad Largui Luego de un largo tratamiento también Le mandamos un fuerte abrazo Y ahí Juan y te cuenta todos los detalles Cómo fue, mirá La periodista Soledad Largui compartió la noticia de su embarazo Y dio a conocer el sexo del bebé que espera junto a su pareja Luciano Ahí están las imágenes de Soledad Del momento Sí, sí, claro que sí En medio, ese no es Luciano, recordemos, ¿no? Claro que estaba en la tele, no es Luciano Claro, claro, ahí está Luciano, ahí está Luciano Dice, en medio de la felicidad la periodista compartió sus sentimientos Estoy feliz Fue una búsqueda muy larga y muy linda Fueron tres años de tratamiento Es un camino de aprendizaje Esta noticia te borra todo lo duro que fue el camino Y sabés que valió la pena es lo que dice Soledad Después de dar la primera, la primicia, ¿no? Justamente esta espera de un varón Aventuró un posible nombre Teniendo en cuenta el fanatismo por River Y cómo se puede llamar si es fanático de River Y si es varón ¡Decilo, Enzo! ¡Enzo! ¡Claro! Le mandamos un beso gigante a Soledad Sabemos por todo lo que ha pasado Y le van a comprar un muñeco, ni bien nazca, por Gallardo Ay, por favor Soledad, disculpadme Te mando un beso gigante y te felicito Sé por lo que ha pasado Y bueno, lo hemos hablado Vamos a continuar nosotros ahora Así queriendo hablar de Ebe Porque esta cantante se presenta el 5 de mayo En el Festival de Luna Tropical En el Luna Park Nada más ni nada menos La van a romper los chicos Y ellos mismos te lo cuentan Canciones hay varias que ya están grabadas Igualmente seguimos grabando nuevas Y bueno, ahora para la semana que viene Sale ya un tema nuevo Porque sí, estamos mandando Justamente ayer terminamos de grabar el videoclip Para que ya salga Muchas horas de estudio, me imagino Mezclando ahí, haciendo las puntadas finales Ansiedad de cara a lo que es el lanzamiento del single que sigue Hay un pensamiento estratégico Decir cuál ahora, cuál después Y la pensás, viste Decís, bueno, ¿qué saco? Yo hago reggaetón, hago cumbia Un poco de todo Es como que, bueno, ¿qué saco? Otro reggaetón, otra cumbia Entonces como que voy intercambiando, ¿no? Primero saqué un reggaetón Después una cumbia Un reggaetón Y ahora voy a sacar otra cumbia de nuevo Pero sí, ya con ganas de sacar tema nuevo Que ya no Hacía tiempo que no sacaba Las tres Reggaetón solo, cumbia solo y fusión Pero sí, me disfruto Son como cosas diferentes Pero disfruto de las tres, digamos De la fusión y de por separado Bueno, ahora se viene un adelanto Un single Ahora se trabaja single por single Adelanto por adelanto ¿Estás pensando disco conceptual O vas a ir sacando tema por tema? No, por ahora Tenemos pensado sacar de a uno Tema por tema Sí, bueno, ahora el 5 de mayo Hay un festival en el Luna Park Que se llama Luna Tropical Que va a haber un montón de artistas Excelentes Un montón de bandas Y ahí vamos a estar presentando Unos temitas también Estamos ahí todavía viendo cuál Para explotarla Pero como es tropical Sí, voy a cantar las cumbias Y quiero buscar un buen cover De alguna cumbia Para subírsela a la gente Y vamos a hacer una pausa Y acá empieza el debate Que no quiero estirar mucho El programa justamente por eso Vamos a hacer la pausa Disfrutando del tema de Char Porque en una reciente entrevista Y ahí empezó la polémica Con, en el programa de Jennifer Hudson La icónica ya reveló Que rechazó a Elvis Presley No No sé cómo hizo para rechazarlo Debido supuestamente A las preocupaciones Sobre el círculo Que lo rodeaba Y su reputación Pero esto no fue todo También confesó Que los hombres de su edad Parecían estar intimidados Por ella Y destacó Que los jóvenes Son más audaces Y no tienen miedo A acercarse Eh, ¿qué pasa con los hombres? Para mí tiene más miedo Se esconden ahora A través de las redes sociales, Gaby Todo, todo se concluye En el anonimato Todo se concluye En un fueguito, Gaby Y no sé si miré a Conchere Miré a Conamor Descartable ¿Te acordás? Sí, también Directamente Sí, como virus Vamos con virus Tal cual No me acordaba Se nos cayó el documento Disculpenos Vamos a la pausa Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a hacer una comunicación muy especial Ella se recién llega del colegio Y ya está hablando con nosotros Estamos hablando de esta mini periodista Y gran periodista que promete Estamos hablando de Julie Julie, ¿estás ahí? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Me encanta Y veo que no estás sola ¿Estás con Juliet también? Sí Julie, buenísimo Que regresás del colegio Y veo que estás ahí Con el micrófono Que te regaló Papá Noel Y que venís entrevistando A figuras de la tele argentina ¿Cómo estás haciendo Semejante trabajo Y cómo lo estás disfrutando? Sí, lo estoy disfrutando Más de bomba Porque esto Lo tenemos que disfrutar Más que nada Me encanta este juego Donde estás haciendo Que trabajás de periodista ¿Y es lo que querés seguir a futuro? Exactamente Bien Siempre acompañada por mami O papi, ¿verdad? Sí Está acá ahora Le mandamos un beso enorme A Luciana Ahora Ahora Julie Veo que entrevistaste Mirta Legrán Marcelo Tinelli Pampita La Juaki Cintia Fernández La Negra Bernacci Y varios integrantes De Gran Hermano Ahora ¿Quiénes siguen? ¿A quiénes te gustaría Entrevistar, por ejemplo? Hola Hola Susana Y a Messi Y a Messi Bueno, a Messi lo tenemos un poco lejos Pero todos queremos a Messi Porque una periodista tiene que saber de todo Por supuesto Así es, así es ¿Y cómo vamos con el tema del periodismo? ¿Cómo armamos las preguntas? ¿Le pedimos ayuda a mamá, papá, la maestra? En algunas En otras las pienso yo O sea, más o menos en todas las entrevistas Algunas las pienso yo y otras mamá Pero es que para Mirta O sea, ahí las pensó ella Porque es como la estresa mundial Pero al final las hice ahí Bien Te salen naturalmente, entonces Exactamente Bien Próxima nota, Susana Jiménez ¿Ya lo venimos hablando? Exactamente, sí Ah Solo que, bueno Lo estoy intentando Porque Susana y Mirta Son como las estrellas Que más o menos nadie le puede entrevistar Por eso estamos Ahí cerquita Porque como dice la nota Mirta Ahora mis redes están explotadas Por eso estamos como apenitas Bien, bien Todo es posible y todo puede ser Ahora, yo te hago una consulta Exactamente Los compañeros del colegio ¿Qué te dicen que venís entrevistando Todos estos famosos? Me abrazan, me felicitan Pero lo que más hace es yo Es mi seño Que está Que se llama Nadia Le mandamos un beso a la seño Que también debe estar súper orgullosa ¿Alguna sugerencia de algún colega que tenga allá? Porque ya sos una periodista para nosotros Sí ¿Y qué es lo que te dicen los colegas? Cuando estás ahí entrevistando en la calle Que yo siempre sea yo Y todos me dicen lo mismo Que cuando yo sea una gran periodista Me acuerde de él Te acuerdas de los inicios Porque es importante acordarse de los inicios Como empezamos Los que apenas tenía un seguidor Me seguían O sea, me abrazaban y todo eso A ellos sí que los voy a recibir re bien Bien Y está buenísimo que hagas este hobby Más allá de entrevistar en un futuro A Susana y a Messi Esto ya está decidido ¿Has recibido algún comentario en especial ahí? Que Mami lo tenga que manejar ¿Cómo nos manejamos? Mami ahí Si podemos charlar con Mami ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Vos decís si ella tuvo algún ofrecimiento de trabajo? Claro Porque imagino que no debe ser nada sencillo Y mirá Es una locura las cosas que le llegan Las propuestas Pero bueno Tenemos que tener en cuenta Que es una nena de 7 años Yo soy muy agradecida Voy a acompañar a Juliet Pero es esto Que ella lo toma como un juego Y bueno Después uno va viendo Pero tiene que ser algo tranquilo Y no adecuado a una nena de 7 años Porque es muy graciosa Las propuestas que le llegan a Juliet De ponerla en un catálogo para fiestas Es algo que no se puede creer Porque yo digo La gente no se da cuenta Que es una nena de 7 años Claro Y también hay que tomarlo como un juego Esto de jugar a estar trabajando Ya le invitaron a un montón de provincias Hoy le invitaron a ir a Uruguay Pero bueno Nada Ella tiene la prioridad Sus cosas Su escuela Sus actividades Y bueno Y algo muy importante En estos tiempos Luciana Permitime consultarte Porque debe ser muy difícil Cómo lo manejas Las redes sociales Juliet no tiene celular Juliet no contesta ningún mensaje Todo lo manejo yo Ella no Solamente ve Y tampoco es que es una nena Que está pendiente de seguidores De nada No le interesa Ella no La verdad Es súper sana en eso Porque no No le interesa Yo le digo Mirá que bien Sabes Un montón de gente Ah que bueno Te dice Y sigue en su mundo Pintando mandalas No es como que no Bien Y qué momento Con suerte hasta ahora ¿No? Sí no Uno va viendo con el transcurso A mí me gusta más Hacer que la gente Le saque una sonrisa Y pintar esas cosas Está buenísimo Está buenísimo Juli ¿En qué momento te diste cuenta Que esto era lo tuyo? Y desde muy pero muy chiquita Mirá Todo esto comenzó en Navidad Mirá Papá Noel Me dio un micrófono Yo comencé haciendo notas Mis peluches Pero el que más le hacía notas Era A Juliet 2 Y entonces Hacía Comiendo con Juliet Ay Un poquito parecía otra Pero Bien Bien Ahí vas practicando Y en el momento De que estás con los famosos ¿Te da un poco de nervios? ¿Cómo manejas los nervios? Juli No Solo alegre Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Juli La verdad me encanta charlar contigo Me fascinan las notas que venís realizando Vamos a estar atentos a estos progresos que vas teniendo Y esperamos la nota con Susana Y con Messi Que se concrete Sí Ah ¿Puedo decir algo? Obvio Bueno Ahora Por favor Ayúden a cualquiera Si vos tenés mucha ropa Dale un poquito de ropa Si te O vos Miren Estoy haciendo esto Para que ustedes Ayuden a las personas Que lo necesiten Yo voy a ir a una compañía Y van a ver que se sienten Espectacular Sacar sonrisas Como lo hago yo O sea Es re hermoso Ayudar a la gente Lo van a ver Y ojalá que lo hagan Por supuesto que sí En todo lo que vamos a los vivos Para que ayude ¿Sabes lo que decimos nosotros acá? Por más poquito que sea Ayuda un montón Siempre Exactamente Beso enorme Genia Besos a los papis Besos para ustedes Gracias Gracias por invitarme La pasé Espectacular Me encantó Seguir disfrutando así No te olvides de disfrutar nunca Y con esa sonrisa bella Que linda Que es Morfable Te quedaste en shock No me saca el puesto Te saca el puesto Cualquier momento Y si No sé Decí que tiene que seguir estudiando Si Es divina Es morfable Vamos a continuar nosotros hablando De Luqui El cantante Porque este cantante Se presenta el 5 de mayo En el festival Luna Tropical Que se realiza allí En el Luna Park Como te veníamos contando Que parece que este 5 de mayo Luna Park explota Mirá Re contento con todo lo que se viene El poder estar acá con ustedes El disfrutar de todo esto Me imagino La satisfacción De uno cuando Sabe el recorrido El camino Que se ha trazado Llegar a este presente Empezar a escuchar a la gente Que comparte tu música Que te sigue en tus redes Digo Hay como Un momento de madurez musical en vos No, ni hablar O sea No es lo mismo ahora Cuando uno arranca Que es un cambio Completamente distinto O sea Hoy en día La verdad Disfrutando de estrenos Nuevos que se vinieron Hace 6 días Estrenamos mi nena Un tema nuevo Que salió Que le está explotando Shows que se vienen Es una fusión Es una fusión Mirá ¿Cómo te puedo contar? Es entre reggaetón Tecno Bien para bailar Bien de noche La verdad Que la satisfacción De la gente Como decir Está buenísimo Para bailar Para salir La previa Cuando salen los pibes No, no La verdad Es una aceptación terrible Estábamos en el estudio Éramos 5 Dije Wow Vamos a hacer un tema Y empezó a decir Tenemos que hacer algo movido No estábamos para bajón Estamos para arriba Y decimos Bueno Vamos a hacerlo Y empezó a salir ¿Qué lo podemos mezclar? Con tecno ¿Qué es lo que más está gustando? ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? Y yo dije Vamos por acá Le metimos un drop Buscamos el drop Que fue lo que más nos costó Y le buscamos la letra Como para salir Bailar Con amigos Lo que sea Y nos fuimos por ahí Siempre lo que me gusta Agradecerle de paso a todos Porque es mucho Mucho laburo Días Constancia Aparte uno saca un tema De la mano viene un videoclip De la mano vienen las redes sociales Es como un trabajo integral Empiezan a aparecer también las posibilidades No sé si lo tenés pensado De una colaboración Un feed Eso también O por ahora Te las apropiás 100% No Vienen Vienen unas colaboraciones De hecho Por ahí tenemos una novedad Que voy a tirar en estos días Y que vayan a seguirme Lucky.lgm En Instagram Que capaz que antes de fin de meses Viene otro lanzamiento Así que estamos ahí viendo Pero ya por suerte Podemos armar Un cronograma Hasta fin de año De lanzamientos Viene un próximo EP También que estamos por lanzar La verdad Full Mucho laburo Muchos shows Que se vienen La verdad Re contento con este año Y vamos a continuar Con distintas actividades Que podés realizar Porque se disfruta Ya la fiesta regional Del teatro Y llega a La Plata Y atención que vuelve Buenos Aires Para que te anotes todo Desde ayer y hasta el domingo 5 de mayo Las ciudades de La Plata Berizo Ensenada Puente Indio Y Magdalena Podrán disfrutar De las obras teatrales De manera libre Y gratuita Estas fiestas regionales Del teatro independiente Tienen la finalidad De difundir obras Y también Generar un espacio De encuentro Para los y las artistas Del mundo del teatro Las propuestas Surgen a través De una convocatoria Realizada por el CPTI En la cual Se presentan obras De teatro Títeres, clown Circo Danza Musical Entre muchas otras Con agrupaciones Compuestas por personas Mayores o infancias Los encuentros teatrales De este año Incluyen 14 regiones Más de mil artistas En escenas 165 elencos provinciales Y más de 40 salas Y por otro lado Te contamos Que Buenos Aires Trap Está de vuelta Este festival Reúne a los exponentes Del género Tanto nacionales Como internacionales En los últimos días Las calles de Buenos Aires Se llenaron De carteles Con mensajes Que decían Más que un género Un movimiento Lo despertó Bueno Que despertó sospechas Digamos Que pasa Que está pasando acá La intriga de la gente Pero ayer Terminó la sospecha Y salieron Las entradas A la venta Mi querida Gaby Muy 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 bien Vamos a También a recordar Que tenemos un show De dos minutos Esta banda Punk El sábado 4 Vuelve Al teatro Las Flores Después de una exitosa Gira Con entradas Agotadas Por este Es increíble Flyer Bueno Dice que es un show Para todas las edades Así que todos aquellos Que quieran disfrutarlo A no perdérselo Recordemos que el show No dura dos minutos Que la banda Le llama Porque mi mamá Dice Entre que llego Y toca Me voy El show La banda Le llama dos minutos Escuchame una cosa Yo te voy a dar un consejo Cuando la productora dice Nos tenemos que ir Porque ya nos pasamos de tiempo Escuchala Porque si no te vas a llevar muy mal Ah la que está hablando La productora Sí Yo pensé que era Una M Después no voy a estar Para defenderte No vos me vas a defender siempre Gabriela Vamos a despedirnos Disfrutando de Abel Pintos Porque Luego de cuatro noches En el Luna Park Colmado de seguidores El querido cantante Reveló Que dejará de cantar En nuestro país No Para comenzar A afianzarse En el exterior En lugares como México Y lo cierto es que Esta entrevista Confesó también Que siempre es un esfuerzo económico Ir a un concierto Y que lo emociona Y agradece mucho El amor de su público Pero que va a comenzar A estar haciendo viajes Por el resto del mundo Para llevar su música Al exterior Se nos va Abel Pintos Nos abandona Por un tiempito Pero vuelve Pero vuelve seguramente Porque sin Abel No somos nada Abel que opinas vos No también No, no, no No voy a repetir Vamos a despedirnos Como siempre Si te querés comunicar con nosotros Lo podés hacer Vía ex Twitter o Instagram Arroba meyotvjuani Arroba juani simple Arroba Gabriela guión bajo Sobrado complicadísimo Algo vamos a hacer Hasta el lunes Buen fin de semana Nos vemos si Dios quiere Chao Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Como a Dios Como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Ahora Abrazando tu amor Abrazando tu amor Abrazando tu amor